Estiro la pieza, right to lifting the lower back, tratamos de subir las lindades, pancita adentro, si? Now we're lifting the opposite hand, levantamos el lado opuesto, ahí, antes, 4, 3, 2, relax, la otra pierna, respiro, levanto las lumbares, we're lifting the lower back up and very in, and we're lifting the opposite hand, and relax, bueno, vamos a hacer uno más, one more with the other leg, and this time, when we're lifting, we will go in and out, in and out, si? Ahí vamos, vamos, uno, y dos, y tres, y cuatro, cinco, seis, dos más, dos más, uno más, y dos más, cambiamos, y vamos a estudiar el leg a la otra pierna, mantengo el lumbar de arriba, y uno, vamos, ocho más, cuatro más, dos más, dos más, relax, relajamos, y vamos, y vamos, ocho más, dos 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 más, pierna. Arriba. 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 Debe in. La pancita adentro en lugares arriba. So we try not to arch the back. We push with the sole of your foot. Con la planta de pie hacia el cielo. Pancita adentro. Arriba. 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 Ahora empujamos hacia atrás. Arriba. Push. Debe solo of your foot. Con la planta en el pie. Empuja. 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 Vamos. Ocho más. Ocho. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro. Y tres. Y dos. Relajo. Relajo. Cambio de pierna. Debe in. Pasita adentro. Y nos vamos. Arriba. Abajo. Arriba. Keep the shape of the leg. Mantener la forma de la pierna que no cambia. ¿Sí? 90 grados. Ahí. Vamos. Ocho más. Ocho más. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos más. Y vamos. 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 Y vamos a empujar hacia atrás. Push with the sole of your feet. Con la planta del pie. Empuja. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Cuatro más. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Hacia atrás. 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 Gracias.